saludos saludos familia miren ahorita me viene porque ya viene el vinagre vamos a ver si viene o es que va cómo está la situación yo al fondo escucho la alabanza oiga poder poder allá viene no haya bien más que quita el carro porque lo puede enfrente quien dispone donde lo mete vamos a ver saludos a todos contundente no no él no sabe que yo estoy aquí esperando maría magdalena saludos compartamos la transmisión saludos saludos una luz ahí bien alta yo trabaja donde embultado pues y jay me días bien los cristianos Tienes un mundo córmejón. Bueno, ya lo vieron. Estamos en vivo ahorita, pendiente. Saludos, saludos. Moisés. Ahí está. Miren, el vinagre viene revuelto. Dije que porque yo estoy atento. Dije que aquí, que allá. Vamos a ver, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. Esta, ah, el candado está, pero de lujo. ¿Abra ahí? Sí, está descontrolada la copa. Dije que andaba con diarrea. Cinco días con diarrea, es que haga daño. Ey, hombre. Tito, ¿y cuándo vino, Tito? Ayer. Ayer. No, es que, digo yo, viene cansado. No, yo te está esperando. Yo te llamo y yo, si llega, lo recibe. Ay, Tito, pero es que huele, Tito. A un olorcito, pero... Tendencia, Tito. Tendencia. ¿Cómo miras la cuadra, papá? No, anda con todo. Lo estuve viendo en la televisión. ¿A dónde? En vivo. ¿A dónde? Para que veas. Ay, Samantha. La vaquilla. La vaquilla. Está haciendo. No, vaquilla. Ay, me veo. Ay, me veo. De la verdura, ¿eh? No, ay, miren, qué neve. Tienen más, ¿cómo se llama? Híjolo para el carro de él, ¿verdad? Vamos a... Vamos a orillar más bien. Ya, vamos a iniciar transmisión en vivo. Ya, vamos a ver. Lo que pasa es que no... Aquí en Facebook. ¡Ey, Ope! Tito, y trajo algo de... Trajo enquejar, rosquilla de allá, ¿o no? Siempre sabe traer, va, es que allá le regalan, le regalan. Cuando pasa, ¿por dónde? Cuando pasa por... En algún lugar de Santa Cruz de Yohova. Ajá. Sí, lo pasé. ¿Qué estará pasando? Tiene buenos amigos, Tito. Bueno, la ciudad es a mi padre. Se me hacía el que... Tito lo escuchó como con goma, Tito. ¿Ah? Con goma, lo escucho. No, hombre, con goma de gripe. No, hombre, con goma de gripe. Hábleme bien, hombre. La gente va a ir que estando de goma. No, hombre, es gripe. Me ha pegado una gripe. Ay, Tito. Pero gripe es verdad, papá. Tito, ¿y por qué no la abre así como aquel día? Y es que he botado la llave, por qué. No, si ya mire que usted viene. Miren esta llave. ¡Alúmen! ¿Cómo no tiene pelo? No, a mí no le hacía, hombre. Allí, afirma. Y aquí tiene la máquina. Tito, ¿y en la Prado andaba o cómo? No, en mi carro. El que había prestado. Compartamos ahí la transmisión. Dice... No, todavía no, Tito. Vale que andaba bien cambiado, Tito. ¿Por qué? Porque otras veces que vengo se está cambiando. Es que se está cambiando, que vengo llegando, hombre. No, pero por eso le digo, viene bien cambiado, viene bien. ¿Ah? Allí. No, usted es buena de mí. No, 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 Tito. Usted va a llevar a llevar a llevar, papá. Es que dice, cuando vengo en la calle, oiga bien. Sí, grande. ¿Ah? Predicando, se dice, no en la calle. Predicando la gracia del Evangelio. Allí, allí. Ah, santo. No, y esa lengua es del diablo. No, hombre. Ya va. Ah. Esas malas andas, dije. ¿Te da el aire, Tito? Sí, hombre. Es que aquí está perro, Tito. ¿Está bueno, Tito? Sí, hombre. Gracias a mi padre vengo de... ¿De dónde, Tito? De las calles. De las calles. ¿Usted sabe? No, de predicar el Evangelio. Este Evangelio que me han entregado a los... No vino de abajo. Juan Mendoza, saludos. El de arriba. Carlos Ramírez, saludos. Este es el Evangelio que... Con este Evangelio se murieron los discípulos. El Evangelio de las calles. Tito, ¿qué? En cuatro paredes, ¿quién va a perder la vida? Nadie tiene enemigo. Nadie. En cuatro paredes, nadie tiene enemigo. Ahora se tira a las calles y Dios le entregó un don a... Cultívenlo y aplícalo como Dios ordena. ¿Me entiendes? Solo mire a Esteban, cómo se murió. A cómo se murió Juan el Bautista. Y todos mis hermanos. Por hablar la verdad de Dios. Así es que yo llevo esas mismas pizadas. ¿Cómo? Sí, esas mismas pizadas. ¿Qué es eso, Tito? Usted, carnal, hombre, usted no entiende este idioma limpio. De todas las cosas, la garra torcida. No, hombre, Tito. Es que usted me ha enseñado a entender las cosas bien. Entonces, este es el ejemplo que me ha entregado Cristo para seguirlo a Él. Para morirme como se murieron mis hermanos. Así es. Así es de que el Evangelio de cuatro paredes, ese Evangelio no es el Evangelio. Ese es el Evangelio de hombre. Y es basura. Así como lo veis. Vamos, Tito. Ahora, el Evangelio de las calles es de andalos, mire, bien crecidos y colgados. Colgados, Matías. Sí. Hablarle la verdad, la verdad es de esta bestia.